Buenos días, nos ponemos en marcha día 2. Vamos a tomar una camiseta. Bueno, después nos vamos a un parque muy chuli a jugar, a ver patos. ¿Sabes que hay un parque con patos? Bueno, pues nos vamos a desayunar y luego nos vamos a quedar con unas chicas que nos habéis dicho que sois de aquí y vamos a conocernos a un parquecito super chulo. Luego os lo enseñamos, ¿vale? ¡Está cerrado! ¿Mamá? Sí. ¡Está cerrado! ¡Ah! ¡No desayunamos! ¡Está cerrado! ¡Una churrería! ¡Una churrería con churros! Espero que sean de los gordos. ¿Vamos a ver los churros? Bueno, ahí que tiene vista de águila. Churrillo no, churros. Esos de los gordos, espero. Gracias. ¿Qué hora es, Almán? A la una y media. ¿La qué? A la una y media. ¿Es la una y media? Madre mía, qué tarde. ¿Para desayunar? Está abierta la churrería. Está abierta la churrería. Churrería. ¿Dónde está? ¿Al un fonte? Bueno, así ya se sabe que es ayer. Estas que te comen una tostada. ¿Qué quema? Cuidado que quema el chocolate. ¿Qué te queda así? Será el mío quemada la churrería. ¿Dónde le pasó? No. Y el tío está echando. Hola. 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 Madre mía, pero tú también hablas. Pero cuando tú hablas, yo hablo. Vamos. Bueno, ya estamos aquí en Sabadell Norte. Y mira con quién estoy. Han venido a vernos. Míralas, nuestras chicas rebelitas. Madre mía. Son dos iguales. También. Qué raro, señora. ¿Has visto, Ada? Son dos iguales. Como tú. Y como Alma. ¿Has visto? Mira. Están un poco... Están con los patos. ¿Has venido a menos con su mamá? Hola. También mamá de mellizas. Todo es, vamos, nivel experto ya estamos todos aquí. Aquí mi Mireia, que ya os hable de ella en el baño. Que gracias a ella hemos sobrevivido en Barcelona. Menos mal, yo su marido, Dani. Madre mía. Salud sus peques también. Aquí con los patos. Aquí yo creo que ya no podemos salir de aquí. Esperemos a ver si ya nos quemamos. Porque hace un solazo que impresiona. Y están aquí todos los niños con los patos tomados. Ya. Ya cuando se nos acabe el pan habrá un drama. Pero bueno, de momento. Ya que está también, que ha venido con su hijo peludito. Mirad, qué bonita que es. Su hijita peluda. Mira, mirad a la mamá. Mira, qué no, mi papá. Madre mía. A mí que me encantan los perros grandes. De verdad, que me encantan. Así se teca el móvil. Y nada, vamos a disfrutar un poquito del sol. Si no nos quemamos. Y nada, papá. Más allá. 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 Bueno, pues ya se ha ido todo el mundo. Nos queda Mireya. Vamos a tomarnos algo y a comer. Y enseguida al aeropuerto. Y nos contaremos nuevas aventuras desde el aeropuerto. A ver si conseguimos llegar a tiempo. Y podemos hacer alguna fotilla y algún vídeo por allí. La verdad que ya ha sido menos accidentado el viaje y ya estamos temiendo que vamos a subir al avión y al avión, yo por lo menos estoy cagadita y nada. ¿Ya empiezas con los nervios? Ya empiezas con los nervios, papá. ¿A qué le vamos a hacer? Si es que me da muchísimo miedo el avión, no puedo evitarlo. A ver si puedo grabar esta vuelta en avión. Es que va a ir overbooking, va a ir súper lleno. Y ya cuando esta gente ahí pegada, pues como que me da un poco de cosa, pero bueno. Y nada, vamos a tomarnos algo y a comernos un bocadillo. Y ya nos vamos al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también estoy viendo los aviones. ¿Qué nos ha pasado a los árboles? ¡Ya! 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 ¡Ya. ¡Ya! 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 Ya está. Alma y sus vídeos. Pero yo también. Otro rey yo creo que... Alma en vez de regalarle un juguete le regalas una cámara de vídeo para ella usarla cuando le de la gana y vamos, ya el mejor regalo del mundo. Ni juguete ni nada. ¿A que sí Almi? ¡Sí! ¿Qué vas a querer para Reyes? Pues un bebé, un bebecito. Un bebecito. Un bebecito con carro. De llorones. Ah, de llorones. Sí, sí, sí. Bebé llorones. ¿Un bebé de verdad o un bebé de mentira? Un bebé de mentira. ¿No quieres un bebé de verdad? Para tenerlo en casa y que se cambie los pañales y enseñarle a jugar. Y jugar con él. No, no. No, ¿por qué? A ver. ¿Por qué quieres de llorones? ¿Pero no quieres un hermanito? O ya tienes bastante con Alma. Que sí. Con Alma ya hemos cumplido el cubo. Mamá, vamos a contar nuestra odisea del primer día. ¿Por qué no estoy a viernes? El viernes. Nada, eso es lo que pasó. Yo salía de trabajar a las cuatro. De ahí a casa a las cuatro y media. El vuelo salía a las... Ocho. Ocho. Comí y a las cinco salimos. Total, era una hora llegar a Alicante. Tomamos una mala decisión y en vez de irnos por el peaje nos fuimos confiando por la nacional porque realmente no es mucho camino. Pero nos tocamos con unos grandes atascos maravillosos. Pero varios. Muchos. Y luego llegamos al aeropuerto de Alicante y no encontramos el sitio donde habíamos reservado para dejar los coches. No. Y dimos 40.000 vueltas. Nos metimos dentro del aeropuerto, salimos con todo esto con nuestro coche. Y total que al final llamábamos al teléfono, no lo cogía nadie. Al final lo encontramos. Y faltaba una hora para salir nuestro vuelo. Una hora menos. Una hora para salir para despegar. O sea, nos quedaban 20 minutos para facturar maletas y para encontrar corriendo... Hola. Hola. Y para encontrar corriendo la puerta de embarque y embarcar corriendo... Y claro, en el aeropuerto tienes que estar mirando a ver por qué puerta, dónde vas, dónde se factura... Sobre todo si no nos estás acostumbrado a volar. Total. Que llegamos corriendo a la puerta de embarque y embarcamos. O sea, no nos doy tiempo ni armarnos un café. No nos doy tiempo a nada. Ni hacernos fotos en el aeropuerto... O sea, por el aeropuerto corriendo en plan como las películas estas de Hollywood. Que corre, corre, que perdemos el avión. Pues nosotros igual. Por eso decidimos que a la vuelta íbamos a venir como 4 horas antes y así ha pasado. Y así estamos aquí viendo los aviones porque no queda una hora. O sea, el avión sale a las 8 menos 20 y a las 5 y media ya estábamos aquí. Sí, ahora mismo son las 6 y cuarto y estamos todavía aquí. Tranquilo. Que nuestro vuelo no tiene ni puerta de embarque. O sea, que... Estamos esperando a que nos digan qué puerta. Menos más que nos ha cancelado porque hay una huelga hoy y... A ver, mamá, cuéntanos tu dilema. Que en el viaje de vuelta nos han puesto... Han puesto a todos ellos en la misma fila y a mí atrás del todo, sola. Y yo que tengo pánico a los vuelos, a los aviones, me van a dejar a mí sola. Y le he pedido a papá por favor que me cambie el sitio porque de verdad que... Pero es que a mí para venir aquí me pasó lo mismo. Me pusieron alante del todo y a ellos todos juntos. La suerte que yo tuve que fue que el avión no iba lleno y sobraban plazas por todos lados y entonces al final me sentí donde me dio la gana. Pero en este caso el avión petaba, hay overbooking, va lleno. Hay overbooking por eso, porque el de antes y el de después está cancelado. No me quiero ni imaginar, o sea, no me lo puedo imaginar yo sola ahí, o sea, no es que me muero. Es que porque no lo grabé, porque claro... Mi padre se lo grabó, lo grabó con el móvil. ¿Te grabó cómo estabas así? Os quería llorar muchísimo, muchísimo. Me aguanté porque me daba mucha vergüenza, pero quería llorar. Yo me giré y la veo así en el asiento así. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no se va a flotar. ¿Dónde? ¿Mamá se queda aquí? No. ¿La dejamos aquí a mamá y nos vamos nosotros? Entonces, ¿quién se queda aquí? Mira la cámara, mira. ¿Quién se queda aquí? Tienes que mirar ahí. ¿Quién se queda aquí? ¿Hada? Nada. ¿Dejamos a Ada aquí? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Alguien se tiene que quedar? Yo no quiero. ¿Hablar inglés? Sí. A ver. Hello. Hello. ¿Qué más? ¿Qué te han dicho ahora? Hello. ¿Y tú qué le has dicho? Pues hello. Y ya está, ya ya ha terminado la conversación. Hello. Hello. Y que sepáis que vamos a hacer un reto nuevo que nos vamos a inventar. No, no, no. A mí ese reto no. Hablando en inglés. No, no, no. 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 No, no. Cambia la billete, Juana, que se caga la cagona. No, amigo. No me dejéis sola ahí atrás. No. 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 No lo he elegido. No lo he elegido. ¿Qué no? Lo he elegido la compañía. Por favor, lo he elegido. Deja un pasillo, anda. Ven. Venga, que somos vagos. Ay, mi gloria. Dios mío, mi gloria. Con cuidado, eh. Tengo una buena noticia. ¿Qué? Que se ha cancelado nuestro vuelo. Tu padre ha ido a poner una queja o no sé qué. Ha ido información a quejarse. ¿En serio? Sí. Por eso ya no sale aquí Alicante. Qué mentira. Para que ya no lo conozcas. No, no, no. No, no, no. No, no es mentira. No, no estás mintiendo. No, de momento es que se ha retrasado. Salimos a las 8 y 5. Ah. De momento. Pero no descarto que se cancele. ¿Por qué? No, porque como no hay personal, pues no sabes lo que ha dicho tu amiga. Hola, hola. Y como no hay personal, pues tienes que esperar a que la gente termine un vuelo. Claro, se va retrasando, pero de momento no tenemos puertas de embarque. Otra vez. Y tampoco, y pone fecha estimada a las 8 y 5, que tampoco es seguro que salgamos de aquí a las 8 y 5. No hay caso que salgamos. Mami, me quedo ahí con tu papá. Hola. Vamos al punto de información hasta que salga qué puerta, por qué puerta salimos. Este vamos a volar, nos va a llevar a casa. ¿Quién nos va a llevar a casa? El avión ese. ¿Qué avión? ¿Ese? ¿No ves un avión aquí? ¿Ese? No veo. Buenada, necesitas gafas, eh. ¿No ves el avión ahí? ¿El blanco? ¿Tú lo ves? ¿Con pompones? Este, sí, este de aquí, donde está el chico amarillo. Y dale con los pompones. Sí, el de los pompones, de la cola, los lunares que lleva en la cola, dice que son pompones. Ah, yo les voy a ir aquí. Este, este grande. Claro, ahí vais a montar vosotras, y os van a llevar. ¿No, no? A casa. ¿Tú quieres ir a casa o te quieres quedar aquí? A casa. Pero no nos vamos. ¿A casa? No. ¿Te quieres quedar aquí? Te gusta hacer mucha cuelga, eh. O feo, no. No quiero ir a casa. ¿No quieres ir a casa? Yo no quiero hacer bromas. No, no hacemos bromas. Te vamos a casa. Vamos a montar en el avión otra vez. ¿A quién le gusta montar en avión? Nadie. ¿No te gusta, Ada? Nadie. Mamá, que bien, eh. Nos retrasan el vuelo. Nos cambian de puerta de embarque. Tío, llora hoy fijo. A la B-55. Cuando me subo al avión yo no seguro. Ahora vamos a la B-51, que supuestamente era esa, y ahora nos mandan a la B-67. Bueno, vamos a Viena. Ahora llegaremos a la B-67 y nos mandarán a la 1, que estará a la otra punta del aeropuerto. A la B-69 seguro. Vamos, mamá, que te quedas en tierra. O sea, sin duda el viaje es gafado. O sea, que hoy no sé dónde terminaremos esta noche. No sé a qué no vamos a llegar a casa ni nada. Ahora a ver qué nos dicen en la B-67. A ver, ¿qué ha pasado otra vez, mamá? Nos han vuelto a cambiar de puerta de embarque y ya llevamos cuatro. Primero ha sido. Hola. Primero ha sido puerta B-55. Vamos a la B-55 y vemos Roma. Y yo, ajá. Total que a los cinco minutos quitan. Y nos dicen que va con retraso, que a las ocho y cinco que no hay puerta. Y digo, ah, vale. Pues volvemos para atrás para crear el sitio de información. A la cuarta de hora, veinte minutos, o sea, de cada vez. Puerta de embarque es B-55. Yo, joder. Ahora, otra vez a la puerta. Esperamos allí. ¿Cuánto ha sido? Una. Diez minutos lo que hemos estado allí. Y de repente dice, reubicación. Puerta B-67. Alá. Al fondo del aeropuerto. A la B-67. Todo esto con 180 personas que seremos en el avión. Sí. B-67. Estamos ahí cinco minutos, diez minutos, no sé cuánto ha sido. Reubicación otra vez. El vuelo. Puerta B-69. A las dos, arriba. Y cuando llegamos a la B-69, se pone una mujer de Iberia ahí, habla por teléfono, de repente, y sale una comunicación por altavoz diciendo que nuestro vuelo de momento está retrasado, que no saben cuándo va a salir, que en media hora nos informan. Y supuestamente hay problemas con un avión que se ha quedado atravesado en el... Sí, que se ha quedado un avión atravesado en la pista. En la pista. En una pista en mitad. Y como están con servicios mínimos porque hay huelga, pues no pueden, no tienen más pistas abiertas, y total que es... Es una chica que en el vuelo anterior han pedido voluntarios de que quieran quedarse en tierra, porque hay overbooking en todos los vuelos, y le dan una compensación económica voluntarios de que quieran quedarse en tierra. Yo no porque yo trabajo mañana, menos mal que trabajo por la tarde, pero si siguen retrasando, retrasando, al final salimos de aquí a yo sepa cuándo. Yo ya te digo que mañana... Al menos el aeropuerto se ve de fondo, esos ya verás tú como... y nos estábamos riendo al principio cuando íbamos al primero, porque había un... este que iba a Viena que se le han cambiado. Y yo riéndome... Se han cambiado... Están todos quejando. Mira a mí, cuatro veces yo. Y veremos a ver porque han preguntado si nos van a volver a cambiar de puerta de embarque, y la mujer ha dado a entender como que posiblemente porque eso ya no es... es ajeno a... o sea, cuando venga nuestro avión es en plan donde aterrice, hay que nos vamos a la puesta de embarque. que se tranquilicen, y luego ya los mandamos a... a la buena. O sea, que... un caos. O sea, viaje gafado, sí o sí. Estamos metidos en el avión, sin poder salir, y de momento no tenemos... eh... hora de salida, porque hay un atasco monumental en las pistas de salida, y no sabemos a qué hora vamos a salir. Qué viaje tan maravilloso. Muchas gracias. Mañana no trabajo. Ya está muerta. Yo tampoco. Y mirad las peques. Y bueno, y... y... Alma también está allí... durmiendo. Ah, si es que nada, aquí estamos. Sin tele ni nada... burrías. Sin película. Sin película. Ni nada. Cuando viajamos en business, pues... cuéntanos qué ha pasado. Ay, ay, ay. Se ponen todas las imperfecciones, tú. Ya. ¿Qué ha pasado? Bueno. Pues nada, que... el despegue lo paso ni mal. Y siempre lloro. Me he bobinado. Pues también... Tendremos que haber llegado allí a las... 9 y poco. 9 menos 20. Ah, pero 20. Son las... 10 y 10. Y todavía vamos. 10 y 10. Y todavía vamos. Nos queda... Es una hora. Sí, ya que ya hemos salido. Sí. Llegaremos allí a las 11 o por ahí. 11 menos 10. Y luego una hora de coche. Para llegar a casa. Efectivamente. Yo voy a intentar dormir ahora un poquito porque me tengo que conducir para allá. Por lo menos para descansar un poquito. Y las ve que vamos. Se han caído rendidas. Bueno, pues ya estamos en casa por fin. Eh... Ayer nos grabamos ya... Al llegar a casa porque estábamos muertos. Llegamos a las 12 y media de la noche. Estábamos reventados. Y... Nada. Y encima sin cenar. Desde la... Después de comer que nos tomamos un café. Pues llegamos, nos hicimos, nos metimos al horno una pizza. Cenamos y nos fuimos a dormir. O sea, así tal cual. Porque ya es que nos rugía el estómago y todo. Teníamos ya mucha... Mucha hambre. Y las peques se durmieron todo el camino. Así que... Además se durmieron en el avión, como habéis visto. Y... Y total. Todo el rato durmiendo. Y nada. La hemos llevado al cole esta mañana. Un poco tarde, eso sí. Porque es que no podemos levantarnos antes. Es que era imposible. Estamos reventadísimos. Yo no sé si por el vuelo. Por todo el traje de todo el fin de semana. No lo sé. Pero hoy es día de lavadoras, de organización y de editar. Editaros todos los vídeos. Ya os grabaremos un vídeo más adelante de... Para explicaros todo lo que ha pasado con todo esto. Más adelante. De momento vais a tener varios vídeos, varias... Varias cositas estas semanas. Tenemos mucho material para hacer. Y nada. Que como siempre esperamos que os haya gustado. Que os suscribáis y le deis a la campanita y al like. Si os ha gustado, claro. Si no, pues nada. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero no estar tan cansada. Muchas gracias. No, pues nada.